Muy buenas a todos, este es Raptor Snake, transmitiendo un nuevo capítulo de El Sabo Guys, El Fall Guys de los Pobres Y en esta ocasión estamos con... ¡Leonel Messi! ¡Leonel Messi! ¡El futbolero! ¡El futbolista! ¡Ay! Y veamos si somos capaces de llevarnos una victoria En el capítulo anterior nos pudimos llevar una victoria Espectacular, compadre Y dos victorias Y dos victorias más encima Veamos si ahora mejora nuestra suerte O tal vez no O tal vez no Capacito que no Capacito que no Bueno, 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 bueno Uy, 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 hay mucho, hay mucho Creo que no nos clasificamos Creo que no somos capaces de clasificarnos O tal vez sí, o tal vez sí O tal vez sí, o tal vez sí, o tal vez sí, o tal vez sí O tal vez sí ¡Uff! que se puede clasificarnos hay que hacer esto hay que hacer esto hay que hacer esto no se puede no se puede y 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 ahora ponemos de acuerdo o no va a funcionar esto o nos ponemos de acuerdo o no va a funcionar esto ok ok uy bien lo clasificamos espectacular uff hay que ponerse de guarda y hay que trabajar en equipo o si no no funciona esto el pollito chavidrago rexet rex turra igualó se cayó tirgord aaron uy está genial ese robot robotito 13 listo se clasificaron todos excelente el boxeador terminamos con el boxeador ahí clasificándose siguiente rondita veamos si somos capaces de llevar a la victoria en esta ocasión o tal vez no no lo sé vamos para allá dime que sí 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 porque está cargando por qué está cargando ahí sí siguiente mapita ok ostras esta no es esta no es tan sencilla no es tan sencilla veamos somos capaces de llegar hay que llegar rapidísimo pero rapidísimo imbécil imbécil hay 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 vamos vamos que se puede hay que llegar rapidísimo si no lo queda de otra si no lo queda de otra uff 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 u pase igual solamente ocho solamente 8 solamente 8 solamente 28 solamente 8 solamente 8 y no 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 séptimo uy casi uy casi Uy, casi Bueno, bueno, bueno Última ronda Última ronda El jardín del campesino Está ahí, el Robin Hood Bueno, bueno, bueno Ay, no, los láser Los láser, lo que más nos cueste Nos complica Bueno, bueno, mucha atención Mucho cuidado Mucho cuidadito Los láser, los láser Después se nos empieza a complicar Después se nos empieza a... Tiene que ser ahora Tiene que ser ahora, si no después Se divide mucho Mucha distancia, mucho rango Veamos aquí, ¿cómo es que... Tiene que ser ahí? Ok, ahora ¡Vamos de nuevo! ¡Uf! Y acá ¿Cómo es que se pasa? Ahí Bien, excelente Y esto está sencillo, ahí Justamente Y aquí Vamos un poquito para atrás ¡Poquito para atrás! ¡No! Tenía que ser el de abajo el que nos matara ¡Ay, señor! Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Ya, ¿quién gana el robote? ¡Oh! ¡Ganó el panadero! ¡El panadero ardiente! ¡Ganó! ¡Ostras! ¡El cocinero! ¡El cocinero! Bueno, bueno Siguiente partida Vamos a ver cómo nos va ¿Cómo nos va en esta ocasión? ¡Ay, ya, ya! Estoy más puntito Llevan la victoria Pero no pudimos ¡Vamos para allá! ¡Bueno, bueno, bueno! Siguiente partida Veamos, somos capaces De llevarnos Ahora sí la victoria ¡Uy, estuve más puntito! Pero los rayos El hacer siempre nos juega en contra ¡Ah! Siempre la de los rayos El hacer mi talón de Aquiles ¿Eh? Nos cuesta Nos cuesta Nos cuesta Pero veamos Si se busca Pases de Eh, ok No puedo ir ¡Ostras! Hay que pasar por el lado Ok ¡Oh! Aquí Va a estar difícil Clasificar Ah, ya, ya, ya Ya hay la nieve Ah, ya, ya, ya Ya hay la nieve Ah, ya, ya, ya Ya hay la nieve Ok 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 ¡Uff! 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 Vamos con todo Vamos con todo Nos clasificamos Nos clasificamos Dime que sí 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 ¡Uy! Se pasó pero De una ¡Ostras! Nos costó Pero nos clasificamos Nos costó pero clasificó Uy que está bueno ese músico Que está bueno ese músico El bardo Vamos Nichols Vamos Nichols 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 El que haces tú nomás Uuuuh Que se clasificó Fue el Nichols O fue el otro Uuuuh No sabemos No sabemos Si quedó Nichols Bien 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 Bueno 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 Vamos Siguiente Siguiente mapita Dime que sí Dime que sí El espartano está genial Ok Nos vamos con todo Entonces el siguiente mapita Vamos para allá Tenemos que ganar aquí Solamente 8 Que verán vivos Y tenemos que llegar De los primeritos De los primeritos Y ojito mucho cuidado Con estas tablitas Apunta bien Apunta bien Apunta bien Eso Eso Ok Ok Vamos Atento Atento a la jugada aquí Solamente 8 quedan Solamente 8 quedan Ya está Ya está Ya está No No Hasta aquí Hasta aquí No Hasta aquí no me ha llegado No vamos a ser capaces De marcar la diferencia Aquí No, 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 no Ya no estamos dentro De lo hecho primero Ya no estamos dentro De lo hecho primero Lo veo difícil Lo veo difícil Lo veo difícil Ok Esto es una competencia Esto es una competencia Y tenemos que aquí A la primera A la primera No lo hicimos 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 Vamos Dime que sí Dime que sí Ahora Dime que sí Ahora Dime que sí Ahora Dime que sí Dime que sí Bro Clasificamos No sé cómo Dios Quedamos dentro De los 8 Uy Que está genial Ese Ese era como Un Assassin's Creed Dios Lo que nos costó Esta Clasificamos De los últimos Veamos Que nos viene Ahora Vamos Que esta es la de nosotros Esta es la de nosotros Mucho atento Muy atento Mucho Mucha atención Mucho atento Mucho atento Vamos Nosotros Chilling Relax Vamos viendo Cómo se van levantando Las plataformas Bien Ok Empuja Empuja Si puedes empujar Un poquito Empuja Te digo al tiro Te digo al tiro Mira, mira, mira Oh Que desgraciao Que desgraciado Me empujo Toma Toma Con cual puedo agarrar Necesito saber Con cual puedo agarrar Oh Que infeliz Bueno 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 Veamos quién se clasifica En esta ocasión Veamos quién se clasifica Quién gana la final Valentino El espartano El extraterrestre Uy Está entre el espartano Y el extraterrestre El espartano Y el extraterrestre Voy a estar un auto Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vamos para allá Ostras Se le quedó complicado Hasta ahí no me llegó El extraterrestre Manteca Manteca El espartano Ganó el espartano Ganó el espartano Ganó el espartano ¿Cómo? Ganó El pirata ¿Y en dónde estaba el pirata? Bueno, bueno, bueno Siguiente partida Vamos para allá Bueno, bueno, bueno Siguiente mapita Uy, el desgraciado del esqueleto Ese nos agarró Nos tomó No puede ser Hay que saber con cual se toma Porque es una muy buena estrategia Nos puede servir a futuro Y Aquí no Ostras Bueno, 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 bueno Nos podría servir a futuro Así que No nos vendría nada de mal Saber cómo se agarra Pero No te Ok Va rapidísimo Solamente 16 Vamos que se puede Vamos que se puede Vamos que se puede Vamos que se puede No vamos por aquí No vamos por allá Vamos rapidísimo No me temo acá No me temo acá Relax chile Relax chile Relax chile Ay, ay, ay Ok 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 Que se puede Uff No, no, no Yo no me metería ahí Uff Uff Bien, la hicimos, la hicimos Bien Clasificado Excelente, excelente, excelente Con cual se agarró ¡Uy, la abuelita! La abuelita La abuelita La que hay, cha El nombrecito Se va a tu lazo Tu guau Ese no tengo idea El soldado está muy bueno El pellocito Mira, ese está bueno El doctor loquillo Gemierdinger Ahí está Gemierdinger Vamos que dime El detective El detective ¿Quién llega? ¿Quién llega? ¿Quién llega? Un, dos, tres, cuatro, cinco Ostras Gemierdinger Se quedó abajo De tataje No, tataje Bueno, bueno, bueno Siguiente, papita Vamos por allá Ok Nos vamos con el siguiente mapita Del imperio en Kaiko Indiana Jones Y el arco perdido Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Ok Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 Ay No, no, no Ok Cuidadito, cuidadito, cuidadito Está por allá Solamente ocho Solamente ocho quedaran vivos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Esto es un pueblo Juego de El KDMR Eso es un pueblo Juego No Uff ¿Qué hice ahí? ¿Qué hice ahí? Vamos, vamos, vamos Relax, chilling Relax, chilling Relax, chilling Relax, chilling Relax, chilling Relax, chilling Uff Uff Me golpeó, me golpeó, me golpeó Me golpeó de todas maneras Ok Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Vamos, que se puede Vamos, Rami Llegar rápido Excelente Llegamos de los terceros Uff La hicimos Si esto hubiera sido la definitiva En la última Mira, hay otro como yo No habríamos podido Si hubiera sido la definitiva No habríamos podido Ostras Ya se clasificaron todos Uff Siguiente papita Vamos para allá Y veamos que tal Bueno, bueno, bueno Siguiente papita De la labita Este es de nosotros Este es de nosotros Este tiene que ser de nosotros Este tiene que ser de nosotros Este tiene que ser de nosotros Ostras Ostras que la momia seca Ostras que la momia es buenísima Ostras que la momia es buenísima No, pero Uff Ostras que esta momia es buenísima Ojito, cuidado Ojito, cuidado Ojito, cuidado No, pero Pero, pero, pero Bueno, bueno, bueno El tiro por la culata Ojito, con esa momia está peligroso Está peligroso más no poder Ay Ah, no Ah, no Ya no No, no Esto ya está perdido Esto ya está perdido Tengo el tiro Y si soy capaz de llegar ya Esto está perdidísimo Ok 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 No Ah Te creas Está perdido Ya está perdido Está perdido Está perdido Está perdido No estamos siendo capaces De llegar a tiempo La momia nos va a ganar La momia era buenísima Pero, pero, pero Si yo lo estoy saltando No llegamos No pudimos No fuimos capaces de ganar Ganó la momia Ah, señor Rezará de nosotros Y no fuimos capaces de ganarla Veamos Siguiente mapita Y última partida Vamos Somos capaces de ganar Leónel Messi Dime por favor Que ganamos Bueno, 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 bueno La anterior era de nosotros Y nos fuimos capaces de Agarrarle el ritmo Así que veamos Si en esta ocasión Podemos triunfar O seguimos perdiendo Eso no lo sabremos Hasta Ir completando Nuestra gran aventura Ok Por aquí Vamos por allá Coco ¿Por qué me tuve que lanzar ahí? ¿Por qué me tuve que lanzar ahí? No, 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 no Amigo Estamos puro perdiendo Estamos puro perdiendo Estamos puro perdiendo Estamos Mediendo errores tras error Error tras error Error tras error Error tras error Error tras error Ok Aquí se viene todo Aquí se viene todo Adelantamos 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 Ufff Noveno Excelente El roboto De nuevo De nuevo El roboto Ok Siguiente mapita Vamos por allá Uy Solamente quedaron Dieciséis Ahora van a quedar Solamente ocho Siguiente mapita Y la que me encanta Absolutamente La de Capturar la bandera Uy esto va a estar brutalísimo Espectacular Vamos a capturar la bandera Vamos a capturar la bandera Vamos para allá A pelearla de inmediato A pelearla de inmediato Vamos a pelearla de inmediato No pasa nada Me reincorporo Me reincorporo Me reincorporo Dime que te reincorporas No se reincorpora ¿Qué está haciendo ese? ¿Qué está haciendo ese? Bueno 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 No llevamos a esta 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 ¡Ostras! Estamos perdiendo Estamos perdiendo ¿Y este qué está haciendo? Bueno 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 No va a aplicar 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 nos vamos por la izquierda, nos vamos por la izquierda ¡Ay! 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 A ver, ¿con cuál puedo saltar aparte? No, no puedo saltar ya con esto No se puede saltar Con esto, dime que quedo arriba Nos vamos por aquí, nos vamos por aquí, nos vamos por aquí Captó nuestra banderita Es de nosotros, es de nosotros, es de nosotros Es de nosotros, es de nosotros Es de nosotros, es de nosotros, es de nosotros Dime que sí, dime que sí, dime que sí Ok, salíte volando ¡Ostras! ¿Cómo? Pero que de ahí arriba ¿Y cómo salgo de ahí? Bueno, 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 bueno Tengo que llevarme una banderita, tengo que llevarme una banderita ¡Eso! Cómete, sac, cómete, sac Cómete esto tú, cómete esto tú Bien, 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 nos quedamos aquí Nos quedamos aquí, nos quedamos aquí Peleala, 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 peleala 5, 5, una más, una más, una más, una más Una más, una más Esta es de nosotros, esta es de nosotros, esta es de nosotros Este es de nosotros 3 segundos, 3 segundos ¡Eso! ¡Ay, ay! Quédate, 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 quédate Quédate, 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 quédate Bien, 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 bien Siguiente, 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 siguiente Siguiente, siguiente Vamos por allá, vamos por allá ¡Clasificados! ¡Excelente! ¡La hicimos! ¡Superamos! La de la captura, la bandera Vamos, siguiente mapa Ok, siguiente mapita y último Aquí se define todo Esto es la definitiva La definitoría Digamos si somos capaces de llegar de los primeros O tal vez no Vamos por allá Vamos por allá Vamos por allá Dime que sí Yo esperaría justamente acá Y yo haría esto Siempre por aquí Siempre por aquí Uf, uf, uf Ya con esto nos va adelantando demasiado el demonio este Ok Nos vamos por acá Nos vamos por acá Nos vamos por acá Nos vamos por acá Y nos tenemos que lanzar Si o si Nos tenemos que lanzar aquí ¡No nos quedas de otro! ¡Qué idiota! ¡Qué idiota! ¡No! Amigo, 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 amigo Ya no lo hicimos, ya no lo hicimos, ya no lo hicimos Yo creo que no, yo creo que no ¡Qué rabia, qué rabia, qué rabia! ¡No, no, no, no! No llegamos, no llegamos Llegó el demonio ¡Llegó el demonio! ¡No! ¡Bueno! No fuimos capaces de ganar esta vez ¡Llegó el panda! No fuimos capaces de ganar esta vez Pero bueno Ya está No fuimos capaces de ganar con Lionel Messi ¡El futbolista! Dale un like si te gustó este video Suscríbete a mi canal De que pronto voy a estar teniendo más contenidos Y bueno No nos pudimos llevar ninguna victoria en esta ocasión Vamos a ver si la próxima Nos va mejor en StumbleGuys El FallGuys De los poderes Así que nos vemos ¡Adiós!